SENSE 10, Centro Educativo de Nivel Secundario La lectura nos transforma Alumnas y alumnos del SENSE 10 te leen un cuento La Noche, de Manuel Rueda Es la noche, oscura como la antifaz de los asesinos Muy cerca se oye un grito de terror, luego un disparo que los silencia Ninguna de nuestras ventanas se ha abierto Todos temblamos en el interior, absteniéndonos de ser testigos de un hecho que más tarde podría comprometernos Un automóvil arranca y se pierde a lo lejos con su carga de muerte En la esquina alguien agoniza en medio de un gran charco de sangre A su alrededor un vecindario de culpables trata en vano de conciliar el sueño Agustín disfruta de la lectura Vos también podés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!